muy bueno amigos como estan? bueno estamos en gta 5 online y hoy vamos a jugar con suscriptores acabe decir que hoy voy a poner los comentarios en bloqueado entendido no quiero ver a nadie que venga otra vez volver a insultar el canal pues yo sinceramente lo voy a bloquear y lo voy a denunciar así que el que me venga a joder al canal queda bloqueado automáticamente así que voy a poner los comentarios en bloqueado para que ustedes no me comenten mal por un tiempo limitado va a ser no? no yo no les voy a decir cuando porque ustedes se van a dar cuenta cuando yo lo voy a sacar entendido? no quiero volver a ver a haters rompiendo las pelotas en el canal yo sinceramente no me gusta recuerden mañana los de la lobby que mañana recuerden que está la lobby así que van a poder hacerlo tranquilamente bueno hablando de la carrera estamos jugando ahí con suscriptores estamos estamos buscando bien yo voy a aclarar mi edad para todos ustedes porque muchos me preguntan un idiota comentó por supuesto por eso estoy poniendo comentarios comentó que yo aparejo un niño no 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 yo sinceramente les digo la verdad tengo 15 años y no quiero que me rompan los huevos ¿comprenden? ¿comprenden? cachar ahora 15 años así que más vale el que venga a joder y decir ay vos sos un niño claro ay vos sos un niño claro ay vos sos el otro no yo no lo soy entendido sea tan rata en comentar paga las consecuencias es así entendido paga las consecuencias si 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 paga las consecuencias por haberlo hecho paga las consecuencias por haberlo he hecho así que bueno amigos decirme que se pasa de las raya en el canal queda bloqueado denunciado incluyendo le cierran el canal o le cierra la cuenta o multi cuenta de que de quien le haya ganado así que eso le pasa por pelotudos chicos yo la verdad el que sea el que es tan pelotudo para venir a insultarme en una partida Es el que paga las consecuencias Es así chicos Es el que paga las consecuencias Nada más, lo único que voy a decir Bueno, hablando de la lobby El sábado, mañana sábado Está la lobby con Felipe Motz Así que espero que la disfruten Cualquier cosa, si llega a pasar algún problema Con Felipe Motz o algo que le pase A su consola No la vamos a pasar, sino que voy a hablar con Noops Motz para que él lo haga Noops Motz, él va a ayudarme a mí Para hacer la lobby ¿Me entienden? ¿Si? Bueno Acá vamos también a terminar ya en primero Como siempre, salgo primero en todo Bueno, amigos Se acabó Se acabó el video Nos vemos en el próximo video Yo creo que los hayan disfrutado bastante Hasta la próxima video chicos Adiós, esta es mi cuenta secundaria Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!